Gracias compañeros, así es, nos encontramos ubicados en Ocotepeque, en un sector de Ocotepeque, precisamente El Manzano. Esta carretera que conduce hacia Santa Rita, Cabañas, Copán y otros departamentos también aledaños al sector, pues como ustedes pueden observar en imágenes de mi compañero Luis Zelaya, está a punto de ceder otra tormenta y continúa haciendo su respectivo deslave este sector de acá, porque incluso árboles caídos y toda esta tierra está yéndose para abajo, poquito por poquito, cada vez que llueve según los pobladores, se está cayendo un tramo de la carretera, entonces si esto continúa así o el clima continúa llovizando, hasta el momento todavía no se reportan lluvias, está totalmente seco el piso, el suelo, sin embargo, pues sí, cada vez que llueve se va deslavando esta carretera de aquí. Sí, sí, cada vez que vienen las tormentas va aumentando más lo que es el derrumbe. Si me puede acompañar por aquí, estimado, este derrumbe viene de que iniciaron las lluvias de hace poco, precisamente las lluvias que están recientemente en este departamento. Sí, correcto, ahorita desde que acaba de caer este montón de aguacero, entonces se hizo el deslave. Está, entonces, hacerle un llamado a las autoridades porque está a punto de ceder, que tomen las medidas necesarias para que los carros, al momento de que vuelva otra vez a llover, no caigan en este hoyo. Así es, sí, porque ya aquí, como usted ve, ya la carretera estaba a punto de colapsar, entonces hay un llamado a las autoridades que nos ayuden, pues nos brinden ayuda para poder terminar esto. Bien, muchas gracias, compañeros. Y como ustedes pueden observar, esto ha sido uno de los daños que ha dejado la lluvia después en este departamento de Ocotepeque, precisamente en este sector del Manzano. Comunidades, o bueno, esta carretera comunica a Santa Rita, Cabañas y Copán. Así que mucha precaución a todas las personas que pasen por acá durante estos días. Con este contacto, yo retorno con ustedes en Cámara de Luis Celay.